revolucionaria, unidad en torno a nuestro proyecto revolucionario, en torno a nuestro pueblo, en torno a nuestro comandante y en torno al ejemplo que estamos siendo para otras naciones y otros pueblos del mundo que luchan contra el imperio por la paz, por la justicia, por la equidad, por la solidaridad y por las ideas del socialismo y por las ideas de Bolívar y de todos los hombres y mujeres que han constituido el pensamiento revolucionario de la humanidad, pensamiento que se expresa en toda la obra de nuestra revolución. Para darle continuidad a este momento vamos a dejar en el uso de la palabra a un hombre que es ejemplo de constancia, de lucha, de revolución y de práctica revolucionaria, es nuestro compañero, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el compañero, compatriota y camarada, Alberto Mule Rojas. Muchas gracias. Camarada Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, camaradas voceros y voceras de los batallones socialistas del Partido, camaradas miembros de la Dirección Nacional del Partido, miembros del Gobierno Nacional, miembros de la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, pueblo de Venezuela en general, ya que nos está oyendo por la vía de comunicación. Estamos aquí reunidos no simplemente para un mitin político, no se trata de esa práctica común y corriente que se ha practicado o que se ha ejercido durante muchas décadas de nuestra vida política con el propósito de alienar a los miembros de las organizaciones y con el propósito de enajenar la voluntad de nuestra sociedad. Es esta una reunión de revolucionarios, una reunión en la cual nos vamos a comprometer efectivamente después de nueve años de lucha, después de casi una década de estar en el control del poder nacional, a intensificar, a relanzar la revolución venezolana, después de haber hecho una total revisión de nuestras conductas, de nuestras estrategias, de nuestros propósitos, de nuestros objetivos. Hemos hecho una revolución increíble, una revolución que el viejo Marx solamente atribuía a aquellas sociedades altamente desarrolladas. Hemos logrado empezar un proceso de transformación de este país sin el uso de la violencia, buscando el ideal que siempre tiene el socialista, inspirado en el pensamiento humanista de alcanzar la paz entre los hombres. una paz que no se puede alcanzar en un mundo de desigualdades, una paz que no es lograble en un mundo de injusticia. Estamos intentando y el Partido Socialista tiene que hacerlo como una de sus actividades fundamentales. Estamos intentando buscar equilibrar una sociedad que ha sido caracterizada a lo largo de nuestra historia por inmensas desigualdades, por inmensas inequidades. Ese es el compromiso que tenemos que tener esta tarde, cuando el ciudadano presidente de la República indicará cuáles son las conclusiones de las conclusiones de los debates que hemos transmitido o que hemos realizado en el seno de la Dirección Nacional recién electa, para lograr estructurar los órganos intermedios del partido que permitan afrontar las políticas socialistas a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos hemos basado en esta discusión, en estos debates, en consideraciones fundamentales del pensamiento socialista. Entendemos las desigualdades presentes en las formaciones sociales, entendemos las diferencias que se han marcado, no solamente desde la perspectiva humana, dividiendo las sociedades en clases y en nuestro caso particular, marginando enormes cantidades de conciudadanos que no tienen acceso a los bienes de la cultura y de la civilización. Hemos trabajado tomando en consideración ese hecho, que se traduce en una geografía patria, en donde hay distintos grados de desarrollo, desde zonas donde se concentra ampliamente el poder, hasta espacios que resultan residuales para efectos de la producción nacional y de la liberación de las fuerzas productivas que tiene la sociedad venezolana. En este contexto, debemos empezar ahora, este año, cuando la coyuntura nos señala la oportunidad de empezar a trabajar considerando las particularidades y especificidades de los distintos espacios que conforman nuestro territorio nacional. Y así, pensamos que este año lleno de retos, lleno de dificultades, lleno de demandas, este año podemos empezar a trabajar orgánicamente, con una fuerza, como el Partido Socialista Unido de Venezuela, con una fuerza. Con una fuerza que no es simplemente un aparato electoral dentro de los procesos comerciales que ha instaurado el modelo liberal como paradigma de la democracia. Estamos pensando que este partido tiene que constituirse en órgano, en órgano de enlace, en órgano de contacto con el poder popular para orientar su acción y trasladar toda la capacidad de acción a ese pueblo que se concentra en nuestras comunidades, en nuestras comunas, para... de modo de realmente transformar la realidad social, nacional. Este no es un partido de reivindicaciones, este es un partido para el cambio, para ese cambio sustancial, estructural, incluso en el modo de pensar de los venezolanos. Y en ese sentido, para dar anuncios importantes... ...para dar anuncios importantes sobre la forma como nos vamos a estructurar, como fuerza organizada, como fuerza para la lucha, como fuerza para la defensa de nuestra soberanía, dejo con ustedes la palabra de nuestro líder máximo, el Teniente y el Comandante Hugo Chávez Frías. Adelante, Hugo. ¡Gracias! 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 de Venezuela un saludo muy muy de aquí del alma a todos y a todas ustedes voceras y voceros de nuestros batallones socialistas los batallones socialistas ahí está la base fundamental sobre la cual el pueblo bolivariano ha venido organizando de qué manera este partido histórico el partido sobre el cual el pueblo pone su fuerza su esperanza su anhelo para construir el camino hacia el socialismo para construir la patria socialista la Venezuela socialista aquí estamos ya lo dijo Müller los socialistas de Venezuela unidos en un verdadero partido revolucionario vamos a saludar pues además de nuestros voceros y voceras que en número de 12 casi 13 mil están aquí plenando estos espacios de nuestro poliedro de Caracas vamos a saludar a nuestra dirección nacional la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela con un fuerte aplauso esta dirección nacional elegida por las bases del partido por las voceras por los voceros por los comisionados de todos y cada uno de los batallones de nuestro partido aplausos María Cristina Iglesias Adán Chávez Noelí Bocaterra Mario Silva Laujilla Jorge Rodríguez Aristóbulo Isturi Tarek El Aizami William Lara Rodrigo Cabeza Luis Reyes Reyes Analiz Osorio Rafael Ramírez Darío Viva Erika Faría La Negra Antonia Muñoz El General Miule Roja Cilia Flores Ramón Rodríguez Chacín Por allá veo Carlos Escarra Yelixa Santaella Vanessa Davy Ali Rodríguez Araque Nicolás Maduro Moro María León ¿Quién es ese gorro rojo que está dicho? Diosdado Cabello Elías Agua Yaqueline Faría Freddy Bernal Héctor Rodríguez Y tenemos de invitado especial a nuestro vicepresidente ejecutivo del gobierno revolucionario Ramón Carrizales Rengifo ¡Que viva el Partido Socialista Unido! ¡Que viva la revolución bolivariana! Aquí nació el partido que estábamos esperando hace cuánto tiempo saludamos a los ministros, las ministras del gobierno revolucionario El alcalde mayor Juan Barreto Los gobernadores Tarec Tarec Gobernador Jesús Mondilla Gobernadores, gobernadoras, alcaldes Los estudiantes Las mujeres Los campesinos, los productores, los pueblos indígenas La juventud venezolana Aquí está El pueblo venezolano Condensado Concentrado como un puño En el Partido Socialista Unido de Venezuela ¡Cuánta falta nos hacía nuestro partido! Hemos venido avanzando a paso firme A paso muy firme Impulsado por el calor del pueblo Por ustedes Que son la médula El alma de ese pueblo que batalla Con angustia Con sufrimiento muchas veces Con avance y sobre todo Con una gran esperanza Yo vengo llegando De un pueblito hermoso Una ciudad hermosa por allá en la costa Sur del lago de Maracaibo Allá en En el estado Mérida Nueva Bolivia Por allá estábamos Desde esta mañana Y estábamos en un acto Muy hermoso Ha nacido hoy Una nueva empresa Para la construcción del socialismo La empresa nacional Lácteos Los Andes Ahora De propiedad social Para construir el socialismo Y Antes Antes de entrar de lleno A los temas Propios de esta reunión Yo quiero hacerles un comentario Bueno de esto que también es propio De esta reunión Porque El partido El partido Es Garantía Del futuro de la revolución La más grande garantía De la permanencia De nuestra revolución No está No puede estar en un hombre En una mujer En uno de nosotros En lo individual No Porque sería muy frágil Una revolución O un proceso político Que dependa de un hombre O de una mujer Bueno Sería algo así como Que se yo Una gran masa De hierro O de acero Vendiendo De un cable De un hilo No puede depender Un proceso Y menos aún Si es un proceso Revolucionario De un hombre De una mujer O de un pequeño grupo Que se crea O asuma Una posición De vanguardia Esclarecida No Una revolución Tiene que asentarse Sobre las profundidades En las entrañas Del pueblo En este caso Del pueblo venezolano Y el pueblo venezolano El pueblo Tiene que concentrar Su fuerza En el partido Socialista Revolucionario De Venezuela El partido Tiene que ser Lo repito La concentración De todas las fuerzas Populares La condensación La concentración De fuerzas Populares De fuerzas Sociales De distintas Corrientes Del pensamiento Revolucionario Nacionalista El partido Tiene que condensar En este caso De Venezuela 500 años De batalla El partido Socialista Tiene que recoger Lo más granado Lo más profundo Lo más hermoso De nuestra historia Lo más grande De nuestro sueño El partido Socialista Es la más grande Garantía Del futuro De la permanencia Del porvenir De la revolución Bolivariana De Venezuela Queridos Queridos Camaradas Compañeros Compañeras Compatriotas Me siento Tan feliz Y quería hacerles Este comentario Miren La La empresa Lácteos Los Andes Una empresa Grande Que abastece Hasta el 30% Del consumo Nacional De leche Panteurizada Yogur Queso Jugos Jugos de fruta Mantequilla Suero Suero Chicha Bebidas Chocolatadas Etcétera Bueno Ahora la revolución El gobierno Ha adquirido Esa empresa La ha adquirido La hemos Convertido La estamos convirtiendo En una empresa Ya no para el capitalismo Sino una empresa Una empresa De propiedad social Socialista Ahora Eso no se decreta No se trata De soplar Y hacer botellas Como lo decíamos allá Con los trabajadores Habían Habían echado A A rodar Rumores A través de emisoras De radio La guerra mediática Y yo me consigo Entonces Con algunos Trabajadores Nerviosos Porque Se echó a correr El rumor De que íbamos A votar A la mitad De los trabajadores Les dije No Aquí no vamos A votar A nadie Lo que yo hago Es llamarlos A ustedes Para que desde ahora Comiencen a conformar Los consejos Obreros Socialistas En la fábrica Consejos Obreros Y para que Transformemos La fábrica Por dentro Hay que transformarla Por dentro A través de nuevos valores ¿Cuáles valores? Bueno El socialismo Las nuevas relaciones Humanas Las relaciones Internas De trabajo De producción Las nuevas relaciones Técnicas De producción Relaciones Sociales Con el entorno Ese pueblo De la caulina Está exactamente Sobre el límite Entre Mérida Y Zulia Del otro lado Del río ¿Cómo es que se llama El río que está ahí? Torondoy Bueno Del otro lado Está Caja Seca Es toda Esa es toda Una inmensa región De tierras Muy ricas Tierras Clase 1 Y clase 2 La cuenca Lechera Del sur Del lago Aun cuando Esas tierras Son Mucho más propicias Para otro tipo De actividad No precisamente Para la ganadería De leche Y mucho menos Ganadería extensiva O cañaverales Por allá Tienen unas grandes Siembras de caña Sabemos como La caña Daña La tierra Pero bueno Ese es el capitalismo ¿Eh? Ahora Yo le decía A los trabajadores Miren Revisando El estado Como se llama El estado Económico De la empresa Esa empresa Se ganó Obtuvo como ganancia Neta Después de todos Los gastos Pagos De salario Materia prima Maquinaria Etcétera El año 2006 Obtuvo una ganancia De cerca De 50 mil millones De bolívares El año 2007 Casi duplicó La ganancia Yo le preguntaba A los trabajadores Leyéndoles ¿Cómo se llama eso? El El estado financiero Gracias señores técnicos ¿Eh? El ministro de finanzas Ajá Entonces Yo le preguntaba A los trabajadores ¿Ustedes sabían esto? Que esta empresa Donde ustedes trabajan Desde que amanece Hasta que se va el sol Todos los días del año Se ganó esto No, no sabíamos Ellos no sabían nada Les digo Se dan cuenta Ese es el capitalismo Ahora ustedes van a empezar A saber Y no solo a saber Sino a actuar Y a convertir Esta empresa Y sobre todo Van a empezar a saber Lo que Va a comenzar A ser El modelo socialista Donde los trabajadores Entre muchas otras cosas Deben Conocer Lo que pasa En la empresa Cuanto se invierte En la empresa Cuanto cuesta La materia prima Tienen que discutir Acerca de los métodos De producción Acerca de las metas De producción Tienen que empaparse Conocer bien Lo que son los procesos Productivos Lo que son los Estados financieros Y luego participar Bueno En la toma De decisiones En la empresa Para comenzar Yo le di unas instrucciones Allá A la nueva directiva Este año La ganancia De la empresa Debe estar Acercándose A unos Cien millones De bolívares Fuertes Es decir Cien mil millones De bolívares De los viejos Yo le dije Bueno mira Por lo menos Porque uno ve Entonces la miseria Ahí mismo Al lado La pobreza Que si la escuela Le falta esto Que si El ambulatorio Le falta esto Le dije bueno Este año Para comenzar Por lo menos El 20% De la ganancia De esa empresa Debe quedarse Ahí en la comunidad Para ser invertido Por los consejos Comunales Por los trabajadores Bueno Así Ese es apenas Un elemento Apenas un Un pequeño elemento Para que Para que cada día Tengamos más Más claro De qué se trata Cuando hablamos De la construcción Del socialismo La clase obrera Y el pueblo Protagonistas Del proceso Político Del proceso Económico Del proceso Social Es decir Del gobierno De la revolución Ahora Ahí entre La clase obrera Ahí entre El pueblo ¿Quién Debe andar? ¿Qué actor Político Debe andar Allí Como un motor Por aquí Como un motor Por allá Como un articulador Más allá Como un orientador Más allá Orientando Educando Creando conciencia Impulsando Pariendo La patria nueva Tiene que andar Por todas partes El partido Socialista Unido de Venezuela Con los trabajadores Con el pueblo Con los campesinos Con las mujeres Con los estudiantes Con todo el pueblo Con todo el pueblo Unificándolo Orientándolo Allí Dentro del alma Y del cuerpo Del pueblo El partido Ha nacido Un actor Fundamental Insisto Que nos hacía Mucha falta Ahora Otra cosa Que le decía A los ministros Elías Y Rafael Ramírez Que venían conmigo Y Jesse Chacón En el viaje De retorno Ahora La producción De esa empresa Tiene también Que Ser reorientada Por ejemplo Yo pedí Que me trajeran Los envases De todo lo que se produce Leche pasteurizada Muy bueno Ustedes saben Que uno de los pocos Países En el mundo Donde La mayor cantidad De leche Que se consume Es leche en polvo ¿Saben cuál es ese país? Venezuela Nos impusieron Esa tecnología Y resulta Que para Fabricar Un kilo De leche en polvo Hacen falta Ocho litros De leche De vaca Es un proceso De búfala Cuatro La búfala rinde Mucho más ¿Tú tienes una búfala? ¿Tú tienes búfala? Ajá Bueno De búfala Son cuatro Por cierto Hablando de búfala Vamos a seguir Trayendo búfala De ahí De Brasil Firmamos un acuerdo Con Lula Para traer Más búfala Para el delta Del orinoco Para el apure Para los llanos De Barina Para levantar Yo lo voy a repetir Me he puesto Al frente De una jornada De una batalla Una batalla Y no descansaremos Un solo día Y el partido Ahora tiene que sumarse A esa batalla Junto con el gobierno Y el pueblo Más pronto Que tarde Nosotros Tendremos Tendremos una Venezuela Que producirá Los alimentos Que consume El pueblo Venezolano Todos los alimentos Que nosotros Necesitamos Para la dieta Del pueblo Dependiendo De tantas Importaciones Ahora Es parte De la revolución De las tareas De la revolución Para lograr Una Venezuela Que tenga Soberanía Alimentaria Ahora Pero fíjense Les estaba contando Me traen La leche Pasteurizada De muy buena calidad Luego Un jugo De naranja Muy bien En esa zona Se produce naranja Luego Jugo De pera Y yo pregunto Pera Y acaso Aquí se produce Pera En el sur Del lago De Maracaibo Sabemos que no Y más atrás Venía El jugo De manzana Manzana Y aquí se produce Manzana Sabemos que aquí Las peras Y las manzanas Hay que traerlas Importadas En cambio Allí En esa zona Se pierde La guayaba El mango La parchita Muchas veces Se le pierde A los productores Porque no tienen Donde colocarla Teniendo tremenda Planta allí mismo Se dan cuenta Ahora Nosotros Tenemos que poner Pronto Muy pronto Esa planta En Nueva Bolivia A producir Miles y miles De litro De jugo De guayaba De parchita De guanábana Que se produce Mucho por allí Es allí Otra diferencia Entre el capitalismo Y el socialismo ¿Eh? Bueno Así que Solo les hago El comentario De donde venimos Y lo que estábamos Haciendo hoy Mañana tenemos Un aló presidente Aquí está Este camarada Moncayo Vamos a darle Un aplauso A Moncayo El caminante Caminante No hay camino Se hace camino Al andar No sabía Que estaba Moncayo Camarada Cuenta con nosotros Con Venezuela Y con este pueblo Y ojalá Con el favor De Dios Pronto Este libre Tu hijo Y todos esos soldados Y todos esos Compatriotas Colombianos Que siguen En las selvas De Colombia Que viva Colombia Carajo Colombia Hermana Colombia Querida El sueño De Bolívar La unión Gran colombiana Bienvenido Siempre Hermano Camarada Compañero Bueno Ahora Fíjense Mañana vamos a hacer Un aló presidente ¿Saben dónde? En Carabobo En Huacara Vamos a inaugurar Las primeras Petrocasas Las petrocasas Ustedes han visto Las petrocasas Mañana las van a ver Casa de petróleo Pues ¿Tú te imaginas Negra Una casa de petróleo? Bueno Con derivados Del petróleo Y el trabajo De las comunidades Van a ver Ustedes Cómo se transformó En pocos meses Un rancherío Donde reinaba La miseria El dolor La tristeza En una tremenda Unidad Habitacional Conformada Por petrocasas Eso es parte Del proceso Revolucionario El socialismo El socialismo Tiene que producir Bienes y servicios Pero no Para enriquecer A una minoría Explotando A la mayoría No Bienes y servicios Para satisfacer Las necesidades Más sentidas Del pueblo Alimentación Vivienda Salud Vestido Educación Cultura En fin Todo Deporte Cultura La vida Pues Decía Carlos Marx Carlos Marx Hablaba De La plenitud De la existencia humana Ese es el objetivo Supremo Del socialismo En el capitalismo Eso es imposible El capitalismo Es el reino Del odio De la ambición De la desigualdad De la injusticia De la violencia El socialismo El socialismo Es el reino Si vamos a llamarlo Como reino Para tomar la frase De Cristo El redentor Es el reino Del amor De la justicia De la igualdad Y esa es la Venezuela Que nosotros Hemos comenzado A construir Nuestra Venezuela Bonita Bella Donde reine El amor La justicia La igualdad La libertad La paz La grandeza La alegría De un pueblo Como el nuestro Que merece Merece eso Y merece mucho más El pueblo venezolano Bueno Miren Vamos directo Al grano Vamos directo Al grano Yo quiero informarles Me presento Ante esta asamblea Es la asamblea De voceras Y voceros De los batallones Socialistas De todo el país Es una asamblea General Nacional Ampliada El partido Ya 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 se le ve La forma Ya se le ve La estructura Ya se le ve El rostro Por ahí tenemos Hasta unas propuestas Para himnos Que me hizo llegar Ayer Mario Silva Propuestas para himnos Y para el logotipo Y todas esas cosas Todo eso Será discutido Y decidido En su momento Ahora Miren Hay una Secuencia De hechos Que han venido Ocurriendo A los que quiero Referirme Para poner De relieve La manera Tan Excelente Diría yo La extraordinaria Forma La fuerza Con que el partido Fue Impulsado La fuerza Con que vino Naciendo Y la fuerza Con que nació El partido Socialista Unido De Venezuela Recuerden Recordemos Que aquel diciembre Feliz De 2006 Fue un diciembre Feliz Después de la gran Victoria De aquellos Primeros días Que fue el 3 de diciembre De 2006 Luego De aquella Gran jornada Electoral Donde Demostramos De nuevo La fuerza Del pueblo Y la conciencia Del pueblo Y la fuerza De esta revolución El 15 de diciembre Lancé Lo que Algunos han llamado El discurso De la unidad Convocando A la creación Del partido Unido Del partido Socialista Unido De la revolución Y eso Yo lo había planteado Ya En varias Ocasiones En varias ocasiones Lo había planteado Porque soy consciente Y esa conciencia Lo que vino Fue creciendo En los últimos años Acerca de la necesidad De contar Con un verdadero Partido Revolucionario Conformado Por revolucionario Revolucionaria Un partido De bases Un partido De bases Que naciera Desde las bases Del pueblo Un partido De masa Que genere Cuadros De gran calidad Revolucionaria Y eficiencia Y eficacia Política Un partido Que se ponga A la altura De las exigencias Del proceso Revolucionario Así que Aquel 15 de diciembre Retomé Quizá con más fuerza El llamado El llamado A la conformación De nuestro partido Bueno Hay que recordar De donde venimos Y cuanto daño Nos ha hecho La división La falta De unidad Cuanto daño Le ha hecho Al pueblo A la patria A la revolución Permanente Que viene rodando Desde hace siglos Cuanto daño Nos hizo Y nos ha hecho La división Bolívar Bolívar O al Cristo Crucificado Ya en la cruz Decía Si mi muerte Contribuye Para que cesen Los partidos Y se consolide La unión Yo bajaré Tranquilo Al sepulcro Ya en la tumba Lanzó Lanzó aquella frase Aquel llamado Casi Desde el más allá Y cuánto daño En los años 60 Bueno Todo el siglo XIX Fue el siglo Del caos Se dividió El país En pedazos Caudillitos Por aquí Caudillitos Por allá Caudillos Más acá El siglo XX Fue igual Luego Gracias Al despertar De nuestro pueblo Y a los Acontecimientos Históricos De finales Del siglo XX Comenzó A abrirse El camino De la revolución Pero Todos aquí Sabemos Y cada día Debemos tenerlo Más en cuenta Y el pueblo Debe tenerlo Cada día Más en cuenta Nosotros Estamos Enfrentando No a una Fuerza Dispersa Aquí Internamente Hablando No Nosotros No estamos Enfrentando A esos Restos De los partidos Adé Copey Y sus derivados Realmente Nosotros Estamos Enfrentando A la gran Maquinaria Del imperialismo Norteamericano Y ha decidido A remeter A remeter De nuevo Contra Nuestro Pueblo Contra Nuestra Revolución Por todas Las vías Posibles Y estos Y estos dos años Transcurridos Son evidencia Es decir El 2007 Y el 2008 Lo que va de 2008 Agresiones Agresiones Señalamientos Acusaciones El último El último plan Que está Cocinando El imperio Es el De incluir A Venezuela En la lista De países Terroristas Del mundo Y Además Llevar A este Su humilde Servidor A la corte Penal Internacional Ese es Uno de los Últimos Planes Que tiene El imperio Para con nosotros Además Además De distintos Planes Que están En marcha Y otros Están En la mesa De trabajo Del pentágono De la casa Blanca Y de los Vendepatria Que aquí Tenemos Sembrados Como una Quinta Columna Y en otros Países De nuestra América Es decir No debemos Menospreciar Ni un instante Al enemigo Que tenemos Porque es muy Poderoso Y como lo dijo Simón Bolívar Por allá Por 1825 1826 Simón Bolívar Lo dijo Y parece Que nos estuviera Hablando Hoy A todos nosotros Alertándonos Sobre los Peligros Lo escribió De esta manera Allá Al norte De este Continente Hay Un gran País Un país Muy grande Muy Poderoso Muy Hostil Y capaz De todo Eso lo dijo Bolívar Por allá Por 1826 Ahí está El imperio De los Estados Unidos Ese es Nuestro enemigo Por eso En la medida En que Avanza El proceso Revolucionario Y avanzan Los cambios En la América Latina Nosotros Estamos llamados A incrementar La fuerza Del pueblo La fuerza De las Ideas La fuerza De las Ideas Y la fuerza Física La fuerza Económica La fuerza Social La conciencia Popular Y para todo ello Para incrementar La conciencia La fuerza De las Ideas La fuerza De la unidad De la masa Popular Para orientar Esa fuerza En una sola dirección Con un solo Plan de batalla Es Imprescindible El Partido Socialista Unido de Venezuela Aquí Sus voceros Aquí Sus voceras De todos los Batallones Socialistas Luego Luego Se comenzó El proceso Instalando La comisión Promotora Del partido El 14 De febrero De 2007 Se instaló Una comisión Que fue Coordinada Por Jorge Rodríguez Quiero Recordar El tremendo Trabajo Que hizo Esta comisión Y quiero Que les demos Un aplauso De reconocimiento A la comisión Nacional Promotora Y a las comisiones Regionales Luego Se instaló Un comité Técnico El 5 De marzo De 2007 Luego Se juramentaron Los propulsores Aquí Hay algunos Que fueron Propulsores ¿Verdad? Bueno Un aplauso Para nuestros Propulsores Y propulsoras Que hicieron Un trabajo De precursores Además Además de propulsores Fueron Precursores Precursoras Vanguardia En la conformación Del partido Juramentamos 1800 Voluntarias Y voluntarias El 24 De marzo Hace un año Hace Hace apenas Un año Fíjense Como hemos andado Estábamos juramentando El 24 De marzo Los voluntarios Y voluntarias Luego El 29 De abril Hace 11 meses Exactamente Llamamos al registro De aspirantes Y yo fui al primer Sorprendido Cuando me informaron Que se registraron Casi 6 millones De aspirantes A militantes Esa es una fuerza Gigantesca Es la fuerza Del pueblo Es la voluntad Del pueblo La aspiración Del pueblo Un proceso Se inició En varias fases Para automatizar Aquel registro Para organizar Geográficamente A los aspirantes A militantes Los establecimientos La organización Territorial Y luego Se organizaron Los batallones Socialistas Los batallones Socialistas El 21 De julio De 2007 Se inició La reunión O se iniciaron Las reuniones De los batallones Socialistas El 29 De septiembre Se eligieron Los voceros Y voceras Y comisionadas Y comisionados De los batallones Socialistas Y es aquí A ustedes Que fueron elegidos Allá en su batallón Nunca antes Esto ocurrió En Venezuela En la historia Completa Política De Venezuela Todo esto Hay que recordarlo Y hay que Fortalecerlo En el alma En la conciencia Sobre todo Para que Tengamos claro Apreciemos En toda su magnitud Lo que hemos hecho En menos de un año Una jornada Memorable Que solo puede Hacerla Un pueblo En revolución En un país Cualquiera No se puede Hacer esto Solo esto Se puede hacer Cuando hay Una verdadera Revolución social Y un pueblo Participando Con mucha fe Con mucha voluntad Y con mucha Conciencia Luego Se reunieron Por primera vez El 10 de octubre Los voceros Y voceras Creo que aquí mismo Aquí mismo Vine a darles El primer Jarabe De lengua Como dice Mi madre Las primeras Reflexiones A los voceros Y voceras Esta gran Asamblea Que aquí Está reunida Luego El 13 De octubre Se instalaron Las circuncripciones De los batallones Socialistas El 20 de octubre Se eligieron Los delegados Y las delegadas Al congreso Fundacional Uno O una Por circuncripción Por favor Levanten la mano Los delegados Y las delegadas Vamos a darle un aplauso A nuestros delegados Nuestras delegadas Al congreso Fundacional Y Por último Entrando ya Al año 2008 El día 12 de enero Después de Aquel diciembre Que también fue Un diciembre bonito Pero fue un diciembre Muy Muy Significativo Muy aleccionador Porque por primera vez Por primera vez Vamos a decirlo de esta manera En lo que va de siglo Nosotros Fuimos derrotados En un proceso electoral En el referéndum Para la reforma constitucional El 2 de diciembre Y eso No debemos olvidarlo Ni un segundo Porque aun cuando Ciertamente Lo he dicho De esta manera Nosotros perdimos Por un podrío Los que juegan Béisbol aquí Saben lo que es un podrío Sabes lo que es un podrío No Un fleicito Atrás de primera Pukki cayó ahí Perdimos el juego Con un podrío Bueno pero perdimos Hemos debido Ganarles 5 a 0 10 a 0 Hemos debido Debido darles No caos No pudimos Nos derrotaron Luego comenzó El proceso De las 3 R Revisión Rectificación Y reimpulso Revolucionario Y yo quiero Llamar al partido A incorporarse Plenamente Junto al gobierno A ese proceso A fortalecerlo Cada día Revisión Rectificación Y reimpulso Revolucionario Es imprescindible Que lo hagamos Sin pérdida De tiempo Alguna Bien Ahora Fíjense ustedes Lo siguiente El 12 de enero Se instaló El congreso Fundacional Ustedes Comenzaron A trabajar Todo el mes De enero Todo el mes De febrero Y Comenzando El mes De marzo El 2 De marzo Fíjense Que estamos En marzo Hoy es 29 De marzo Fíjense Todo lo que ha pasado Este mes De marzo Después del Intenso Trabajo De los meses De enero Febrero Donde se discutieron En distintas Asambleas Del congreso Fundacional A lo largo A lo largo y ancho Del país Hubo Debates Hubo Problemas Bueno Los problemas Bienvenidos sean Para Reconocerlos Y solucionarlos Pero dimos Una lección De policía Y de espíritu Unitario Amplios debates De amplios debates Se discutieron Bueno Las bases Programáticas Los principios Los estatutos Una propuesta De programa Se discutió Luego La forma De elegir La dirección Nacional Se llevó A los batallones Los delegados Llevaban Y traían Opiniones De los batallones El 2 de marzo Se clausuró El congreso Fundacional Del partido Habiéndose Aprobado Estos documentos Y quedando pendiente Algunas revisiones Puntuales De ellos En una jornada Tan memorable Como rápida Y eficiente A mi se me pidió Que asumiera La presidencia Del partido Y de inmediato Yo la he aceptado Y me pongo Al frente Del partido Socialista Unido Con todo Lo que esto Significa Me pongo Al frente Del partido Y no como Presidente Simbólico Sino Presidente Combólico Es decir Un presidente Que tiene que ser Informado Consultado Un presidente Que tiene que opinar Que tiene que pedir Opiniones Participar En los debates En las discusiones Junto con ustedes Los batallones Luego Le pedía Al señor general Alberto Mule Rojas Que asumiera La primera Vicepresidencia Del partido Y él lo asumió Así de inmediato Y quiero agradecerlo Él con sus Veinticinco años Acuesta Ahí está Como un muchacho En el medio De la batalla Quiero un aplauso De pie Que le demos Todos un aplauso A este insigne Luchador Soldado Revolucionario Del pueblo Venezolano Alberto Junto al pueblo Siempre Por el pueblo Siempre Con el pueblo Siempre Y para el pueblo Siempre Luego Luego comenzó O comenzamos El proceso De elección De la dirección Nacional Nacional Y Ese fue un proceso También Extraordinario Aleccionador Los delegados Cada delegado Propuso Un conjunto De nombres Para conformar La dirección Nacional Se conformó Una lista Grande Larga Como era tan Larga Me dieron a mí La tarea De escoger Una cantidad Entre 50 Y 100 Para luego Llevarlos A votación En el universo De todos los voceros Y voceras Y todos los Comisionados Y comisionadas Del partido Socialista Una cantidad De compañeros Y compañeras Todos elegidos Por las bases En los batallones Y que se aproximó Y se aproxima A la cifra De 100 mil 100 mil Voceros Voceras Comisionados Comisionadas Eso Jamás Había ocurrido En Venezuela Y yo no sé Si en algunos O en algún otro País de América Latina O del mundo Un proceso Político Como este Difícilmente Se dio En otra parte En otro tiempo Hasta ahora De esa manera Escogí Con ciertas dificultades Porque De la larga lista Que se me presentó Todos Los que ahí Estaban propuestos Tienen las condiciones Para integrar La dirección nacional Pero luego Asumiendo mi tarea Mi responsabilidad Y la tarea La misión Que me encomendó La El congreso fundacional Pues Elaboré Una lista De 69 Compañeros Y compañeras Para ir a esas votaciones Donde fueron Electos Por esas bases Del partido En elecciones Bueno Elecciones Computarizadas Transparentes Claras Monitoreadas Por el consejo Nacional electoral Cuidadas Por el mismo Pueblo A lo largo Y ancho Del país En una jornada Que se extendió Casi hasta la Medianoche Por el inmenso Caudal de votantes Fueron elegidos Estos compatriotas Camaradas Y compañeros Y compañeras A esta dirección Nacional De nuestro partido Yo pido para ellos Y para ellas Todo el reconocimiento Del pueblo Todo el reconocimiento Del gobierno Todo el reconocimiento Del partido De los militantes De los aspirantes A militantes Nunca una dirección Nacional De ningún partido En Venezuela Estuvo revestida De la legitimidad Que tiene Esta dirección Nacional Además Muy diversa Ustedes pueden verla Diversa Diversa Y muy equilibrada Muy equilibrada La mayoría Muy jóvenes Y un buen número De mujeres Bien combativas Líderes Juventud Trabajadores Luchadores Todos con una trayectoria Creo que el más joven Es Después de Müller Héctor Rodríguez Este joven estudiante Este joven estudiante Líder Verdadero líder Como muchos líderes Existen En la masa estudiantil En el movimiento estudiantil Venezolano Periodistas Valientes De la talla De Vanessa Davis Comprometida con El pueblo Y con la revolución Desde siempre Mario Silva Todas las noches Dando la batalla Allá en la hojilla El flaco Mario Silva Porque ha rebajado Como 40 kilos Gobernadores Que ya llevan Casi 8 años Gobernando Con manos firmes Con sabiduría Con eficiencia Como la gobernadora Antonia Muñoz Mujer Y negra Además Mi negra Antonia O el negro Reyes Gobernador Luis Reyes Reyes Y el Ixa Santaella Hombres De la trayectoria De Alí Rodríguez Araque Compañero De cuantos años Gobernadores Como Diosdado Cabello Rondón Joven gobernador Apenas en su primer Período Muchacha De la talla De María León Esa muchacha Revolucionaria Espada De la revolución Lidereza De los movimientos De mujeres Que hoy Ocupan Espacio Y que cada día María Deben ocupar Más espacio Ahora Ministra Ministra De Estado Para asuntos De la mujer Del gobierno Revolucionario Hombres De la Trayectoria De Nicolás Maduro Ahora de Canciller Dando una batalla Mundial Nicolás Recuerden Cuando Nicolás Hizo correr A Condoleza Se fue Que le dijiste Nicolás A Condoleza Que se fue Porque tú eres así Vale Cuando te dije Que me le dieras Un beso Más bien Lo que hiciste Fue correrla En una reunión Por allá Bueno Aquí está La dirección Nacional Hombres De la trayectoria De Aristóbulo Isturi Luchador De toda la vida La negra Erika Del frente Francisco De Miranda Mujeres Madre Indígena Noelí Bocaterra Mi madre Noelí Bueno Ustedes Fueron sabios Ustedes Fueron sabios Esos Casi 90 mil Que asistieron A votar Fueron sabios Yo me siento Muy feliz Porque Ustedes Han elegido Una Dirección Nacional Que yo no Dudo En calificarla De Modélica Este es Un modelo De dirección Nacional Para orientar El partido En esta Primera etapa De su nacimiento Ahora Luego comenzó El proceso La reunión Las reuniones De la dirección Nacional Luego La juramentación De la dirección Nacional Que fue En que fecha fue que juramentamos la dirección El 14 de marzo Hace apenas 15 días Dos semanas hace Apenas que juramentamos la dirección nacional Pero ellos no han descansado Ni en semana Santa Ni en nada Porque Müller Rojas Es severo En la disciplina Severo En la disciplina El general Müller Bueno Ahora Sesión permanente Todos los días Y yo que de vez en cuando Les echo una fastidiaita No Se han estado reuniendo Nos hemos estado reuniendo Me han estado pasando una serie de recomendaciones Y luego La semana pasada En plena semana Santa Hicimos una reunión Larga Donde tomamos un conjunto De decisiones Que yo he venido aquí Cumpliendo el mandato De ustedes Como presidente Del partido Cumpliendo El mandato De la dirección Nacional Decidimos En esa reunión Después de tomar Un conjunto De decisiones Decidimos Convocar A esta Magna Asamblea Del partido Socialista Unido Hoy Para Hacer Para darles Estas Informaciones Que a continuación Les voy a dar 9 de marzo Se eligió la dirección Fue el 9 de marzo El 9 de marzo Fue la elección aquella Memorable Yo si estaba feliz ese día Yo no fui a votar Porque a mi no me correspondía No Votaban los voceros Voceras Comisionados Y comisionadas Pero estuve todo el día Pues pendiente Del proceso Y fue Extraordinario Memorable Luego De la juramentación Las decisiones Las decisiones Que anuncio Con un cronograma Y les ruego Que presten mucha atención Porque voy a hablar De fechas Y de procedimientos Que luego Claro Serán mejor explicados No Por escrito Hay que hacer un folleto Unos folletos Ya lo tienen ellos Ya ustedes Ustedes tienen los folletos No los tienen Todavía Todavía no los tienen Algunos lo tienen Pero deben tenerlo todo De todo modo Ustedes le pueden sacar Fotocopia A ese folleto Cada uno Debe tenerlo Y deben llevarlo Además a los batallones Ahora Ustedes tienen la misión De salir hoy Regresen Los que van a viajar De noche Piano Piano Con mucho cuidado Con mucho cuidado Poco a poco Mañana es domingo Se casa la pita Con Pepe Barrigón ¿No es? ¿No es con Pepe Barrigón? Mañana es domingo Se casa la pita ¿Con quién? Con Pepe Barrigón ¿Qué más negra? ¿No te acuerdas? Me acuerdo Cuando no jugaba ¿Ah? Bueno No sé Ajá Entonces Anuncio el cronograma Elías Tú revisaste esto De nuevo ¿Verdad? Antes de anunciar El cronograma Voy a anunciar Esta mesa Es un poco pequeña Voy a poner esto Aquí abajo Aquí abajo Fíjense lo siguiente Pongan cuidado Ajá Por aquí yo tengo todo Escrito Para no equivocarme Porque se trata De cronograma Primero la organización Interna de la dirección Nacional Aun cuando ya se hizo Pública Yo quiero repetirlo Para que todos Ustedes Y todos nuestros Militantes Allá en los batallones Socialistas Pues tengan esta Información Precisa Primero Pues fuimos elegidos Quince principales Y quince suplentes Más El presidente Y el vicepresidente Primero Nos organizamos De la siguiente manera Una Comisión Coordinadora A la que uno pudiera llamar El buró político De la Dirección nacional Conformada Esa comisión Coordinadora Por Los siguientes Compatriotas Alberto Miule Rojas Adán Chávez Aristóbulo Isturiz Alí Rodríguez Araque María Cristina Iglesia Diosdado Cabello Ramón Rodríguez Chacín Erika Faría Y este humilde Servidor Como Director De la Comisión Coordinadora Esa es la comisión Coordinadora Es como la comisión Política Bien Luego viene La comisión De organización En primer lugar Jorge Rodríguez Es el director De esa comisión Y la conforman Junto con él Los compañeros Camaradas Darío Vivas Luis Reyes Reyes Héctor Navarro ¿Dónde está Héctor? Ahí está De viaje Para Uruguay Porque por primera vez Una comisión De científicos Venezolanos Llegó A la Antártida Y ya regresaron A la Antártida Ya Aquí mismito Detrás de la laguna El muerto Queda la Antártida Ya Venezuela Ya Venezuela Está en la Antártida Gracias a la cooperación Y gracias a las relaciones Internacionales Que tiene Venezuela Ahora Gracias en este caso A la cooperación Del gobierno Uruguayo Hemos ido en misión Científica Conjunta Con las fuerzas Armadas Uruguayas La Fuerza Armada Venezolana O Buró Político Que abarca todo Pero miren La organización Es momento Es momento Ahora mismo De reactivar De recalentar De reimpulsar Los batallones Socialistas A lo largo Y ancho De todo el país Esa es una De las tareas Fundamentales De este momento Y darle forma Pues a toda La estructura Organizativa Del Partido Socialista Unido La Comisión De Técnica Electoral Conformada Por los siguientes Camaradas William Lara Como Director De la Comisión Técnico Electoral Jacqueline Faría Y Yelixa Santaella Ahí está Hay que estar Pendiente De los lapsos De los tiempos De los tiempos Y de estar Interactuando Con el poder Electoral De manera Permanente E ir preparando Bueno Nuestros cuadros Electorales Capacitando Los testigos De mesa Que no estemos A última hora Pariendo testigos Pariendo ¿Cómo se llama? Miembros de mesa Testigos electorales Yo por ejemplo Todavía Creo que hay Hay muchos Centros electorales Donde Donde hay Demasiados Votantes Inscritos Y eso dificulta El proceso electoral Porque ustedes ven En los sectores Ricos Las mesas Tienen pocos Votantes Están mejor Distribuidas En los sectores Pobres No ocurre así Esos son Mecanismos Que ideó El estado burgués Para consolidar Su hegemonía Eso todavía Creo que hay que Revisarlo Aún cuando Le han hecho Algunos cambios Importantes La comisión De finanzas Y logística Rodrigo Cabeza Es el director De la comisión Y Yelixa Santaella Creo que hay que Reforzar esta comisión ¿No? Habrá que nombrar Equipos de apoyo ¿No? Ahora Miren Todos los militantes A menos aquellos Que no puedan Realmente hacerlo Serían la excepción Y lo comprenderíamos Por supuesto Pero Todos los que podamos Aportar Aunque sea Un bolívar Mensual Estamos obligados A aportar A las finanzas Del partido Socialista Unido De Venezuela Con regularidad Con disciplina Para tener Para tener Una fuerte Logística Propia Que sea del partido Que no dependamos De factores Externos O exógenos La comisión La comisión De comunicación Y propaganda Ay esta comisión Si tiene trabajo Compadre La compañera Y compatriota Vanessa Davis Es la directora De la comisión De propaganda Y comunicación Y la conforman Mario Silva Héctor Rodríguez Anelisa Osorio Y Ramón Rodríguez Chacín En sexto lugar La comisión De asuntos Internacionales La dirige La compañera Camarada Noelí Pocaterra Es la directora De la comisión Y la conforman Con ella Tarekela Isami María León Luis Reyes Reyes Y Ali Rodríguez Araque Comisión De asuntos Internacionales Esto también Es muy importante En séptimo lugar La comisión De movimientos Sociales Y poder popular El contacto Con el pueblo La articulación Con los movimientos Sociales La dirige El camarada Héctor Rodríguez Y la conforman Con él Nicolás Maduro Cilia Flores Noelí Pocaterra María Cristina Iglesias Diosdado Cabello María León Tarekela Isami Jacqueline Farías Erika Farías Elías Agua Y Carlos Y Carlos Escarra Esto es una comisión Amplia Porque es muy amplio El espectro De trabajo Octavo lugar La comisión De movilización Y eventos La dirige El camarada Darío Viva Con amplia experiencia En este tipo De actividades Freddy Bernal Ramón Rodríguez Chacín Y Diosdado Cabello Noveno Novena comisión Formación E ideología Ahí también Hay mucho trabajo El socialismo La ideología Bolivariana Revolucionaria La formación De las escuelas De cuadro La escuela Del partido Eso hay que hacerlo Y rápido Es una de las Más grandes Deficiencias Que nosotros Hemos tenido La falta De un verdadero Sistema Educativo Interno Las escuelas De cuadros Del partido La dirige Alí Rodríguez Araque Esa comisión Y la conforman Alberto Müller Rojas Aristóbulo Isturi Rodrigo Cabezas Erika Faría Elías Agua Adán Chávez Y Rodolfo Sanz Y en último lugar En décimo lugar Más bien La comisión De acción Del partido En la gestión Pública Es la coordinación Con el gobierno Y los programas Del gobierno Yo lo he dicho De esta manera El partido Y el gobierno Deben ser Dos brazos Del mismo cuerpo Deben trabajar De manera Muy coordinada Para satisfacer Las necesidades De nuestro pueblo Y solucionar Los problemas Desde los más menudos Hasta los más grandes La dirige El compañero Y camarada Ramón Rodríguez Chacín Ministro Además Ustedes saben Del interior Y justicia Del poder popular Para interior Y justicia Y hay que felicitarlo Por cierto Por la tremenda labor Que está haciendo Ramón Rodríguez Chacín Al frente De este ministerio Tan complicado Tan complejo En función De la seguridad Ciudadana La atención Al público La lucha Contra el AMPA La corrupción La delincuencia Como hemos mejorado En estos primeros Meses del año En todos esos temas Venimos mejorando Muchísimo Bien La coordina O la dirige Ramón Rodríguez Chacín Y la forman Rafael Ramírez Mario Silva Freddy Bernal Y Diosdado Cabello Esas son las 10 comisiones Ustedes deben tenerlo Bien claro Los nombres Cómo contactar A los directores Coordinadores Es muy importante Porque aquí Desde ahora mismo Tenemos que evitar Las viejas costumbres Las viejas mañas Un partido Con una dirección Que se encumbra Por allá Y se convierte En un supercogoyo En un cogollito O como llamaban antes Una Una cúpula No La dirección Tiene que estar Por dentro En el corazón Del pueblo En la calle En el cerro En el barrio En la fábrica En el hospital En la escuela En la universidad Allí por dentro Con el pueblo Como uno tiene por dentro Los huesos Los nervios El alma Y yo estoy seguro Que lo vamos a hacer Que ya lo estamos haciendo Pero ahora es que empieza La batalla Hacia adentro Para darle forma Estructura Consolidar Este gran partido Revolucionario En segundo lugar En segundo lugar En segundo lugar Hemos decidido Organizar El país Territorialmente En varias regiones Políticas Para efectos De la organización Del partido Socialista Unido de Venezuela Hemos oído Varias 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 Recomendaciones En primer lugar La dirección nacional Me presentó Una recomendación Que habían ellos Discutido De varias regiones Luego Yo aporté Alguna idea Y de allí Nació una segunda Opción Se propuso En esa reunión Consultar Con algunos expertos En esta materia De la geografía Radical Llegó una tercera Recomendación Y yo Tomando las tres Comparándolas Mirándolas Revisándolas Entonces Hice una cuarta Y es la que voy a Anunciar ahora Con algunos ajustes Porque Algo muy importante En esta metódica Es que cada región Va a tener Un vicepresidente Designado por el Presidente del partido Ya yo voy a Anunciar de inmediato Cuáles son las Regiones Y cuáles son Los respectivos Vicepresidentes O vicepresidentas Del partido Que se van a Encargar De todo ese Proceso Ahora mismo En esa región Respectiva Junto Fíjense lo siguiente Junto con los Equipos Políticos Estadales Equipos de trabajo Político Estadales Que ya les voy a Informar Cómo Es que vamos a Elegirlos Desde los Batallones Desde las bases De los Batallones Para que en Cada estado Haya un Equipo De trabajo Político Y el Equipo De trabajo Político Va a trabajar Con el Vicepresidente De esa región De los Estados Que conforman En esa región Pues le voy a Informar Inmediatamente Cuáles son Las regiones Y cuáles son Los vicepresidentes Y vicepresidentas Que he Designado Como hay varios Papelitos Yo para no Equivocarme Voy a agarrar Mi mapa Más bien En primer lugar Cálmate un Poquito No te Desespere Pérez Un momentico Tico Que no me Quiero Equivocar Y como Tengo Aquí Los papeles De Varias Opciones ¿No? El Virrey De Los Monjes Ustedes saben Cuál es Perdón De Los Roques El Virrey De Los Roques Él está por ahí Muy sonreído Bueno Primero Primero Deben ustedes Tomar nota Aquí está Que yo venía Haciendo una Corrección Ahí Primero La región Vamos a comenzar Por Occidente La región Occidental Conformada Por los Estados Zulia Y Falcón Vamos a darle Un fuerte Aplauso A Rodrigo Cabeza Y vamos a Acompañarlo Todos En esa Tarea Que tiene Ahora La región Andina Los Estados Táchira Mérida Y Trujillo He He designado Vicepresidente Del partido Para esa Región Al compañero Y camarada Alí Rodríguez Araque La región Vamos a darle Un aplauso Pues Alí Rodríguez Araque Y lo Apoyaremos Todos Y todas En su Tarea Ya te veo Recorriendo A Mula La vieja Montaña De la Azulita Donde hace 60 años Ya tú andabas Con un fusil A cuesta Bueno No hace Tanto Viejo Guerrillero Más Guerrillero Que viejo Alí es Andino Tú eres De las Montañas De Mérida Miulet También Es Merideño Bueno Alí Rodríguez Araque A quien Yo he Decidido Para que Pueda Asumir Esta Tarea Traerlo De Cuba Él ha Estado De Embajador En Cuba Desde hace Ya más De dos Años Ahora Ha entregado La Embajada Pronto Tenemos Que designar Un nuevo Embajador En Cuba Para que Alí Se entregue De lleno A esta Tarea Que va A requerir Tiempo Completo En tercer Lugar La Región De los Llanos Del Sur Los Estados Barinas Y Apure He Designado Vicepresidente Al Compañero Y Camarada Adán Chávez Vicepresidente Del Partido Socialista Unido Vamos a Darle Un Aplauso Y Vamos a Darle Todo El Apoyo Unidad 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 En los Andes Unidad En los Llanos Unidad En occidente Unidad En todo El país Unidad 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 En cuarto Lugar La región Centro Occidental Los Estados Lara Portuguesa Y Y Cogedes Vicepresidenta Antonia Muñoz La Compañera Y Camarada Antonia Muñoz Vamos a Darle Un fuerte Aplauso Antonia Y Apoyarla Todos Y Todas Para Su Tarea Extraordinaria Que Tienen Los Llanos Perdón Bueno Los Llanos Buenas Partes Son Llanos La Región Centro Occidental Luego Tenemos La Región Central Este Central Este Estados Carabobo Aragua Y Yaracuy Nombre De Vicepresidente Del Partido Para Esta Región Al Compañero Y Camarada Carlos Escarra Y Pido Para Él Un Aplauso De Todos Y De Todas Y Todo El Apoyo Unitario Para El Cumplimiento De Su Tarea La Región Central Oeste Conformada Por La Región Capital Es Es decir La Gran Caracas Y El Estado Vargas Nombre Vicepresidente Del Partido Socialista Unido Al Compañero Y Camarada Aristóbulo Isturiz Un Aplauso Pido Para Él Y Todo El Apoyo Del Partido Y Del Pueblo Aristóbulo La Región Centro Oriental Los Estados Miranda Y Guarico Nombre Vicepresidente Para Esta Región Al Compañero Diosdado Cabello Compañero Y Camarada Diosdado Cabello Pido Un Aplauso Para Él Y Todo El Apoyo En Los Estados Miranda Y Guarico La Región Octavo Lugar Octava Región La Región Nor Oriental Conformada Por Los Estados Nueva Esparta Monagas Sucre Sucre Y Anzuategui Nombre Vicepresidente Del Partido Socialista Unido De Venezuela Al Compañero Camarada Rafael Ramírez Para Toda La Región Que Ya He Mencionado Nor Oriente Nueva Esparta Monaga Sucre Lanzuategui En Noveno Lugar La Región Sur Oriental Conformada Por Los Estados Bolívar Y Del Tamacuro Nombre Vicepresidenta A La Compañera Y Camarada Yelixa Santaella Vicepresidenta Bolívar Y Del Tamacuro Y En Décimo Lugar Para El Estado Amazonas La Región Del Amazonas Nombre Vicepresidenta A La Compañera Y Camarada Ana Elisa Osorio Para Ellas Y Para Ellos El Aplauso De Todos Y El Apoyo Irrestricto Del Partido En Todos Sus Niveles En Los Batallones En Las Circuncripciones Los Voceros Las Voceras Los Delegados Las Delegadas Los Comisionados Las Comisionadas El Pueblo Todo Pido El Máximo Apoyo Como si Fuera Para Mí Pues Como si Fuera Para Mí Pido El Apoyo Para Todo Este Grupo De Presidentes Perdón De Vicepresidentes Y vice Vicepresidentas Del Partido Ahora Bien Les Voy a Anunciar Ahora Les Voy a Anunciar Ahora Y Pido Ya Vamos A Concluir Su Máxima Atención Ahora Viene El Plan De Acción Inmediato Y El Cronograma Que Vamos A Seguir En Todo El País Para Elegir Los Equipos De Trabajo Político Estadales Algo Que Hay Que Hacer Bien Y Rápido Para Concluir O Para Terminar Mejor Dicho Para Para Darle La Vuelta Completa A La Estructura Con La Que Va Arrancar El Partido En Esta Primera Etapa Recordemos Que Todos Estos Cuerpos Directivos Y Esta Estructura Es Como Se Dice En Jerga Militar Castrense La Organización Para El Primer Combate Porque El Partido Nace Para El Combate Para La Batalla Larga Pero Tenemos Este Año Muchos Combates Uno De Ellos Y Muy Importante Las Elecciones Regionales De Noviembre Nosotros No podemos Perder Ni una Sola De Las Gobernaciones Que Hoy Tenemos Ni una Sola De Las Alcaldías Que Hoy Tenemos Estamos Estamos Obligados A Conservar Los Espacios De Poder Que El Pueblo Ha Asumido Y Además Estamos Obligados A Ir A La Conquista de los espacios que hoy no controla el pueblo sino que están en manos de la contrarrevolución como los estados Zulia, Nueva Esparta, Sucre, Aragua hay que ir a conquistar esas gobernaciones en algunos casos a reconquistarlas producto del proceso de decantación de la revolución bolivariana del proceso de maduración de la revolución al respecto yo voy a repetir lo siguiente como presidente del partido lo digo y exijo a la dirección nacional la aplicación de las medidas disciplinarias que haya que aplicar el partido no tiene candidatos todavía y el que se lance de candidato tiene que ser expulsado del partido socialista tiene que ser expulsado no hay candidatos todavía exijo máxima disciplina se requiere disciplina en la revolución tenemos que comenzar dando el ejemplo los que andan desesperados son los partidos de oposición la contrarrevolución que lanzan candidatos por todas partes se autolanzan se lanzan se lanzan se contralanzan aquí como presidente del partido lo exijo lo exijo con rigurosidad disciplina se requiere disciplina revolucionaria bueno el buro político o comisión coordinadora tiene atribuciones disciplinarias así que deben comenzar a tomarse las medidas al respecto ahora cuando corresponda elegir los candidatos lo haremos según los métodos que estamos discutiendo y que serán discutidos por todos pero que nadie se desespere el que se desespere pierde que se desespere pierde nosotros no estamos desesperados las elecciones a lo largo y ancho del país para garantizar la continuidad de la revolución bolivariana para que el pueblo pueda seguir habiendo sus espacios y el partido tiene que garantizarlo estamos obligados a garantizarle al pueblo el triunfo a lo largo y ancho del país el próximo mes de noviembre bueno ahora fíjense el cronograma el cronograma que vamos a activar a partir de hoy es el siguiente para elegir los equipos estadales de trabajo político deben reunirse los batallones socialistas desde hoy hago un llamado a todos los batallones socialistas y ustedes que son voceros y voceras lleven ese llamado allá a la circunscripción allá al área de batalla de cada batallón a lo largo y ancho del país para que los próximos días hoy es viernes 29 sábado sábado 29 se da que mañana ya los presidentes mañana es 30 domingo 30 el primero el lunes es primero el lunes primero de abril 31 de abril bueno 31 de abril de marzo ay dios mío 31 de marzo voy a echarme un palo de café 31 de marzo ajá o de mayo ajá y el martes primero de abril llegó la primavera abril bueno entonces el próximo sábado es 5 de abril y el domingo 6 ese fin de semana deben reunirse en asamblea todos los batallones socialistas vamos a convocar desde ahora mismo por todos los medios posibles para que asista la mayor cantidad de militantes a las asambleas de batallones del sábado 5 y domingo 6 vamos a inyectarle de nuevo fuerza pasión amor y conciencia cada día más grande a los batallones socialistas yo quiero insistir en esto el batallón socialista es la unidad básica el núcleo básico del partido socialista unido hay que darle más vida más fuerza y más presencia a todos los batallones socialistas en todo el país y ustedes tienen ahí una gran responsabilidad porque cada uno de ustedes cada uno de ustedes es vocero vocera de su respectivo batallón vayan a buscar casa por casa busquen la lista teléfono vamos los comisionados el vocero suplente aquí están los voceros suplentes ajá vayan desde hoy empiecen a que suene empiecen a sonar los celulares ahora son más baratos porque hemos bajado la tarifa 20% los teléfonos fijos los teléfonos de esos de cablecito que uno se ponía por aquí para jugar con un alambrito que suenen los tambores en Barlovento que suenen allá los señales de humo en la selva el radio BEMBA las emisoras comunitarias calle por calle vamos a darle más fuerza a los batallones socialistas núcleo fundamental del partido socialista unido de Venezuela que vivan los batallones socialistas voy a estar muy pendiente la semana próxima hay que empezar desde hoy Müller desde hoy mismo señores vicepresidentes y vicepresidenta a hacer todo lo que haya que hacer para la convocatoria que le llegue con tiempo a todo el mundo incluso aquellos aspirantes a militantes o aquellos militantes ya que no se incorporaron a las asambleas anteriormente bueno que vengan que se incorporen ahora mismo vamos a darle cada día más fuerza más vida más pasión más sabor revolucionario del poder popular a los batallones socialistas bueno 5 y 6 de abril asambleas de batallones a nivel nacional ahora fíjense para qué van a hacer esas asambleas en primer lugar ustedes deben llevar información detallada de todo lo que estamos informando hoy vamos a a motivar aún más a los batallones y en segundo lugar ustedes deben en ese en su batallón en su respectivo batallón seleccionar seleccionar de las listas que ustedes elaboren libremente en el batallón de las propuestas que surgen en el batallón a lo mejor se reúne el batallón X ¿cuál? Mariscal Sucre ajá Mariscal Sucre el batallón Mariscal Sucre entonces el batallón debe seleccionar tres tres postulados o postuladas por cada batallón para conformar el respectivo equipo de trabajo político de ese estado pongan bien cuidado cada batallón después de debatir a lo mejor en el batallón de Juan Barreto hacen una lista de 100 personas ustedes debaten votan eligen o buscan el consenso el método lo impone el mismo batallón pero al final deben seleccionar tres nombres y esa propuesta debe hacerse a través de un acta con toda la formalidad del caso con la firma de todos los que asistieron a esa asamblea luego a partir del lunes 7 cada delegado cuando hablamos de delegado estamos hablando de los delegados de cada circunscripción cada delegado debe recabar recoger pues recibir las actas y los postulados ahí en el acta los tres postulados de cada batallón recordemos que cada circunscripción socialista tiene 10 batallones 9 algunos tienen 10 bueno si son 9 8 tienen ustedes ponte que sean 9 pues ah 10 bueno ponte que sean 10 ok algunos tienen 9 otros tienen 10 ponte que sean 10 chicas ok entonces cada batallón va a presentarle al delegado y eso le corresponde hacerlo a quien al vocero a ti mismo compadre verdad ustedes hacen el acta tal con mucha claridad y van se reúnen con el delegado de la circunscripción respectiva y le entregan el acta con los tres nombres si son 10 batallones 10 por 3 30 el delegado va a recibir 30 postulados algunos pudieran repetirse ya eso eso vendrá de los batallones pero máximo serán 30 supongamos que ninguno se repite entonces el delegado recogerá la lista las actas procesará todo y tendremos ya el lunes 7 el martes 8 esos dos días fíjense que esto está cronometrado prácticamente hay que hacer todo esto bien hecho y a tiempo porque entre el lunes 7 y martes 8 los delegados deben recoger las actas y los 30 postulados o postuladas y el 9 de abril 9 de abril es día miércoles debe reunirse la circunscripción es decir deben reunirse con el delegado o delegada los voceros y los comisionados de cada batallón deben reunirse a revisar el acta las actas y deben seleccionar 30 nombres de las listas que les llegaron deben seleccionar 30 nombres para que para que esa circunscripción presente esos 30 nombres por cada circunscripción lo van a presentar ahora a una reunión de delegados de delegados en el estado correspondiente por ejemplo cuántas circunscripciones tiene el estado Apure 8 cuántas 38 48 circunscripciones bueno 48 circunscripciones entonces eso será el sábado 12 de abril no se enreden no nos enredemos el 9 de abril deben reunirse los delegados o mejor dicho los delegados con los voceros y voceras del batallón o de los batallones de esa circunscripción a revisar las actas y a elaborar la lista de 30 postulados máximo máximo 30 máximo 30 por esa respectiva circunscripción luego luego el sábado 12 sábado siguiente en presencia de los vicepresidentes regionales y de miembros de la dirección nacional que ya serán comisionados para cumplir esta tarea se reunirán los delegados los 43 delegados de Apure por ejemplo 48 pues está bien los 48 delegados delegadas del estado Apure se reunirán allá en Puerto Infante tú has ido a Puerto Infante no conoces Puerto Infante y Puerto Carreño y Cararabo el Apure Apure yo soy tu hijo y te quiero con toda el alma como es que dice aquella canción negra de Apure los horizontes de Varinas los palmares de Apure los horizontes de Varinas los palmares de Portuguesa los montes oye mi negra y de Guarico los cantares que viva Apure San Fernando de Apure ya me desconcentré me he desconcentrado fíjense el 12 de abril entonces se reunirán los 48 en el caso de Apure delegados allá donde ustedes digan si van a Puerto Infante se van a Puerto Infante si es en San Fernando se van a la orilla del río allá en Viroaca por allá se reúnen allá en San Fernando y allá llevarán cada delegado debe llevar entonces la lista correspondiente a su circunscripción una lista una lista que en algún caso por ejemplo vamos a suponer que no se repita que no se repita ningún postulado cosa que es imposible pero vamos a suponer el máximo 48 multiplicado por por 30 1440 en el caso de Apure la lista pudiera llegar a 1440 postulados ese es un caso imposible digo yo matemáticamente es posible pero en la práctica lo más probable es que se repitan nombres y la lista sea mucho menor pero luego en presencia de los vicepresidentes ese fin de semana del 12 y 13 de abril yo creo que hay que tomar los dos días porque un vicepresidente tendrá que ir en la mañana por aquí en la tarde por allá ¿verdad? entonces se reúnen los delegados revisan las listas y ellos deben los delegados ¿verdad? presentar a partir del lunes 14 a nosotros la dirección nacional debe presentar cada delegado el resultado del proceso interno que viene desde el batallón que propuso 3 pasó por la circuncripción que propuso 30 y ahora la reunión de delegado debe seleccionar y para ello los delegados pueden consultar al batallón otra vez pueden consultar a los voceros a las voceras tendrán que seleccionar en función de qué de lo que ustedes saben los mejores y las mejores cuadros del partido tienen que ser seleccionados y estoy seguro que ustedes lo harán con transparencia con transparencia los que tengan bueno trabajo político que tengan condiciones para estar al frente del equipo de trabajo político de cada estado con los respectivos vicepresidentes ustedes deben escoger en cada estado esa reunión de los delegados debe seleccionar 60 postulados por cada estado los mejores y las mejores yo confío en ustedes no se dejen manipular por nada ni por nadie vamos a repetir lo que ocurrió en el proceso de elección de la dirección nacional y yo estoy seguro seguro que va a ser un proceso hermoso de hermanos de camarada de compañeros y de compañeras luego ustedes deben entregar a partir del día el mismo domingo 13 lunes 14 martes 15 a más tardar el martes debemos recibir por vía de los vicepresidentes las actas correspondientes de cada estado con los 60 postulados por cada estado nos reuniremos en la dirección nacional desde el mismo lunes desde el mismo domingo estaremos en reunión martes miércoles recibiendo mientras más rápido recibamos esa lista de 60 postulados por cada estado mucho mejor para luego nosotros en sesión permanente esa semana del 14 lunes 14 martes 15 miércoles 16 hacer una jornada de selección de esos 60 que van a venir desde las bases propuestos nosotros en función bueno de la calidad la transparencia el trabajo político las recomendaciones que ustedes van a enviar etcétera vamos a elegir 15 miembros principales y 15 suplentes para cada estado esos 30 compañeros camaradas van a conformar la el equipo de trabajo político de cada estado que será coordinado por el respectivo vicepresidente o vicepresidenta los cuales le rendirán cuenta al primer vicepresidente el general Müller Rojas y al presidente del partido este el humilde servidor que les está hablando este método me parece perfecto es un método extraordinario para tener en el corto plazo un equipo político de trabajo por cada estado y luego comenzar la siguiente fase cuál va a ser la siguiente fase además de la organización de los batallones la ideología el trabajo político las alianzas regionales con los movimientos sociales la conformación de la alianza patriótica con otros partidos políticos movimientos sociales hay algo que es urgente y al que tenemos que entrarle con mucha madurez política con mucha resolución unitaria con mucha transparencia ahora sí a escoger los candidatos y candidatas para las elecciones de noviembre ese será el momento en el cual escogeremos primero el método y segundo activaremos el proceso para tener bueno yo estimo que para mediados de año es decir para finales del primer semestre el mes de junio ya nosotros debemos empezar a presentar los tremendos candidatos y candidatas para la gran victoria de noviembre en las gobernaciones y en las alcaldías esto es algo fundamental y yo tengo mucha fe en que todo esto va a transcurrir de la mejor manera con mucha unidad con mucha fuerza con mucha mística bolivariana socialista y revolucionaria luego el jueves 17 de abril el jueves 17 de abril la dirección nacional está previsto que dé una rueda de prensa para informarle al país los equipos estadales de trabajo político que se han electo que se han definido como ya lo he explicado el jueves 17 y el sábado 19 de abril Dios mediante debo yo estar juramentando los equipos estadales de trabajo político aquí en Caracas o en cualquier lugar del país que serán 750 compañeros y compañeras 750 camaradas de los mejores cuadros que tiene el partido socialista unido de Venezuela yo estoy seguro que así como la dirección nacional resultó de manera tan excelente tanto el proceso como los resultados estoy seguro que este proceso que hemos acordado y que ahora yo les pido a ustedes que se lo aprendan bien que lo estudien bien que lo discutan bien y que lo expliquen bien allá en cada batallón allá en cada circuncripción para activarlo en las fechas ya señaladas sin retardo de ningún tipo y con máxima calidad revolucionaria con máxima conciencia de la importancia que tiene lo que estamos haciendo no perdamos ni un solo día todo esto debe ir hasta los batallones hasta las circuncripciones y hasta los vicepresidentes bueno era esta mi tarea en el día de hoy hacer algunas reflexiones y sobre todo con la dirección nacional en pleno y delante de esta gran asamblea de voceros y voceras explicar detallar la organización interna de la dirección nacional la organización territorial del partido los vicepresidentes y vicepresidentas para presentarlos ante ustedes y luego este método para elegir para seleccionar los equipos regionales de trabajo político que trabajarán estoy seguro con máximo empeño para más pronto que tarde tener nuestro partido perfectamente organizado desde las bases en todos los municipios en todas las parroquias en todos los pueblos en todas las ciudades construyendo junto al pueblo el camino hacia el socialismo construyendo junto al gobierno la Venezuela socialista derrotando la conspiración imperialista derrotando la conspiración contra revolucionaria consolidando la revolución bolivariana consolidando el proceso de independencia que está en marcha compatriota amigas y amigos creo que no me ha faltado nada creo que he cumplido mi tarea Müller tal como ustedes me lo han ordenado asumiendo mi papel de presidente del partido socialista unido de Venezuela partido que como les dije al comienzo compañeros y compañeras es la más grande garantía de la continuidad la más grande garantía del futuro de la patria de la permanencia de la consolidación de la revolución socialista y bolivariana lleven ustedes un saludo de mi corazón a todos los militantes a todas las militantes de cada batallón de cada rincón de esta patria que está renaciendo de nuevo ha nacido el partido socialista unido de Venezuela y vaya que partido un abrazo revolucionario a todas ustedes y a todos ustedes compatriotas camaradas compañeras y compañeros que viva el partido socialista unido que viva la revolución bolivariana que viva el pueblo venezolano que viva la dirección nacional que vivan los batallones socialistas que vivan los voceros que vivan las voceras que viva la patria hermanas que viva la patria hermanos patria socialismo o muerte venceremos 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 Gracias.